Gracias, presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señor consejero. Se ha dicho aquí que usted es una persona dialogante y yo lo ratifico, puesto que hemos trabajado en el Ayuntamiento de Zaragoza, hemos llegado a acuerdos. Ahora trabajaremos más y mejor, puesto que somos socios de Gobierno, Partido Popular y Vox. Usted se ha dicho que nuestro vicepresidente tiene una consejería importante, que es la de despoblación y desarrollo territorial. Por lo tanto, como digo, trabajaremos más y mejor, puesto que es transversal en muchas áreas, y si su consejería va bien, despoblación y desarrollo territorial irá también mucho mejor, que es uno de los objetivos de este Gobierno. Usted tiene una situación preocupante, ya lo sabemos, porque si tal como pretendemos es modificar lo realizado o, mejor dicho, lo no realizado, tiene un trabajo por delante argo. En tema de vivienda, voy a repetir algunos de los temas que ya se han dicho aquí, pero voy a decirlo. En tema de vivienda hay que señalar la carencia de viviendas a precio asequible para las familias, sobre todo de bajos ingresos y medios, y para los jóvenes, porque no ha habido políticas efectivas en materia de vivienda. Poco se ha hecho en los últimos ocho años. ¿Y por qué lo decimos? Por la poquísima construcción de viviendas de protección oficial. La sociedad pública, suelo y vivienda de Aragón, no ha sido capaz de promover ni 80 viviendas de precio asequible, escasamente 10 por año, siendo el resto de inversión en vivienda de protección oficial, realizada por promotores privados. Y, aun así, el balance de construcción ha sido muy bajo. Recordamos que en Huesca se han promovido 14 viviendas de protección oficial en ocho años y en Teruel, ninguna. Y este es el balance para nosotros, un balance de desastre. Debemos añadir los problemas con el alquiler de viviendas, especialmente los grandes retrasos en las ayudas. Mucho retraso es ya no tener ayuda. Y el incremento de los precios de alquiler, derivados en gran medida de la inseguridad de los propietarios de poner estas viviendas en el mercado, que, por lógica, han reducido la oferta y han presionado a los precios al alza. Usted ha hablado de la falta de personal y nosotros también queremos hablar de la trabajar para la agilización burocrática que lastra la tramitación de cualquier expediente. Rehabilitación y regeneración, puntos importantes también en la vivienda. Señor consejero, respaldaremos toda acción de su consejería dirigida al acceso a una vivienda adecuada y digna y segura, y digo lo de segura, por la nueva ley de vivienda que usted ha anunciado y que está en los 80 puntos de acuerdo para la gobernabilidad de Aragón de PP y Vox. Otro tema importante que ya se ha dicho aquí, pero también lo voy a reiterar. La penosa situación en la que se encuentra nuestra red de carreteras autonómica. Las peores de toda España. Y no solo lo he dicho yo, sino también lo ha dicho usted, señor consejero. Tema capital en su consejería. Para Vox lo es. Lo es y, de hecho, fuimos muy críticos con el anterior consejero, señor Soro, ya que de la conservación de los más de 5.700 kilómetros se ha presentado un estado lamentable que incide negativamente en la vida del medio rural especialmente. Vemos como año tras año se han incrementado los presupuestos, pero no se ha visto reflejado en la conservación de carreteras recogida en el plan ordinario de carreteras. Y añadimos que tampoco la tramitación de expedientes se hace con la simplificación requerida y el resultado es que se hacen pocas obras y se hacen tarde. En tema de carreteras no cabe otra que hablar de la puesta en marcha del plan extraordinario, otro de los puntos de acuerdo entre el Partido Popular y Vox para la gobernabilidad de Aragón. Este plan exige poner en marcha una inversión de más de 3.000 millones de euros mediante la adjudicación de 11 lotes y que, por lo que sabemos, en términos de rentabilidad para los inversores están demasiado ajustados y nos preocupa mucho la actual coyuntura inflacionista. Por ello, señor consejero, es fundamental tener un claro y minucioso plan financiero, dado que las amortizaciones van a ser fortísimas en los próximos años. Habrá que asegurar bien ese flujo de fondos. Su responsabilidad es no fracasar en este proyecto fundamental e imprescindible para el desarrollo de la región. También es un tema importante la movilidad. Para Vox, siempre lo he dicho, la movilidad es lo mismo que el sinónimo de progreso en esta región. Progreso y futuro. Y nos referimos al despegue del mapa concesional del transporte por carretera que permita una movilidad en estándares de calidad adecuados. Usted lo ha dicho, un mapa concesional de transporte que lleva caducado desde el 2017 y que el señor Soro nos ha dejado bloqueado en términos judiciales, pendiente de la resolución del Tribunal Superior de Justicia a los recursos presentados por los licitadores. Es necesario su puesta en marcha y, sobre todo, asegurar la intermodalidad con el ferrocarril. En este asunto, señor consejero, hay que cerrar el convenio con Renfe e intentar mejorar la calidad del servicio ferroviario. Hay que recuperar los trayectos de Caspe-Fallón, Zaragoza-Lérida, Huesca-Jaca, Teruel-Caudiel, servicios que han sido mermados seriamente en la anterior legislatura. Tenemos otro acuerdo en la gobernabilidad y es las iniciativas tendientes a la reapertura del Canfrán y el desarrollo de la travesía central del Pirineo, afianzando el eje Norte-Sur con atención especial al eje Sintra-Zaragoza y del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Y, por último, señor consejero, vamos a hablar de la logística clave en el desarrollo de Aragón. Plaza tiene que ampliar sus instalaciones ante la cada vez mayor presión de la demanda. Pero no podemos olvidar que a menos de 50 minutos tenemos la plataforma logística de Huesca cuya ocupación hoy por hoy no es la adecuada y lo digo poco. Es necesario cambiarlo para que suponga un revulsivo para Huesca que lo necesita Zaragoza, Huesca y Teruel. Teruel con una situación privilegiada a medio camino del puerto de Sagunto y Zaragoza. Habrá que seguir realizando estas inversiones en platea e incorporar, como decimos, empresas de valor añadido. No me voy a extender más puesto que todos estamos diciendo lo mismo. Le deseo, señor consejero, mucho éxito porque será el éxito de los aragoneses. Desde el grupo Vox ya sabe que seremos leales en las medidas que hemos acordado. Trabajaremos mucho, trabajaremos bien, como ya lo hemos hecho con anterioridad. Solo le requiero que tengamos la misma lealtad que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias. ¡Gracias!